Ayuda en tu relajación y nos vamos a imaginar que estás en un lugar muy agradable el que tu mente escoja, ese está perfecto puedes escoger un valle una montaña un bosque puedes escoger un jardín cualquier paisaje que le sea bonito, agradable imagina que estás ahí, siéntelo y tu cuerpo empieza a sentirse muy pesado confortablemente muy pesado tus piernas, tus pies tus caderas muy pesados tu espalda baja se hunde en esa superficie blanda tu espalda superior descansa descansa pesadamente muy pesada muy pesada en esta superficie blanda muy pesada tus brazos cómodamente cómodamente descansan 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 profundamente confortablemente 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 los músculos de tus hombros, de tu cuello se relajan se relajan se sueltan se sueltan tu quijada se relajan se sueltan la cavidad interior la cavidad interior de tu boca se relajan se sueltan tus párpados están muy pesados confortablemente confortablemente pesados 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 tus pómulos se sueltan se relajan se relajan tu frente tus cejas se relajan confortablemente confortablemente muy confortable y ahora te das permiso de fluir en esa experiencia te sueltas y te das permiso cada vez vas más profundo cada vez más relajado y no necesitas relajarte demasiado solo lo que tu mente interna decide y no necesitas concentrarte porque tu mente sabia te guía solo ve solo confía y escucha siempre mi voz solo solo mi voz escuchando solo lo que te digo cada vez vas más profundo y vamos a buscar un momento en tu infancia de esta vida o de otra un momento muy bonito un momento muy agradable un momento donde estabas muy feliz o a donde tu mente decir porque ella es la sabia ahora yo contaré del 10 al 1 con cada número irás más profundo confortablemente profundo 10 10 9 baja 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 un poco más 8 7 más profundo 5 confortablemente relajada Cuatro Tres Más profundo Dos Ahora yo tocaré tu frente Lo primero que sientas Lo primero que imagines Lo primero que percibas Lo primero que veas Me dices que es Uno Profundo De muy profundo Y cuéntame ¿Dónde estás ahí? Estoy arriba de De un monte Estoy arriba en un monte Y ahí eres Niña o adulta Adulta Soy adulta ¿Y qué traes en tus pies? Ropa de piel Ropa de piel Y ahí te sientes Tranquila Tranquila Inquieta ¿Qué emoción hay allí? Estoy en la punta de una barranca Estoy en la punta de una barranca Estoy mirando hacia abajo Siento mucha adrenalina Siento mucha adrenalina Todo es de nieve ¿Todo qué? Todo es de nieve Todo es de nieve ¿Y cómo sientes Que te llamas ahí? No sé Bien ¿Y ahí eres hombre o mujer? Solo siente Dicen que las manos Nos dan mucha información El color La edad Si están muy cuidadas Si maltratadas Si a qué se dedican Nos dan mucha información Las manos o los pies Revisa qué información Te dan tus manos O tus pies Creo que Me he visto como mujer Creo que me he visto Como mujer ¿Verdad? ¿Y en ese lugar Estás sola? Sí Solo estoy parada ahí ¿Y por qué sientes Esa adrenalina? ¿Y por qué sientes Porque Está alto Porque está alto ¿Y qué está pasando Por tu mente? Nada Solo estoy observando Solo estoy observando ¿De qué color es tu piel? Café Café ¿Pareciera una época Antigua O reciente? O reciente ¿Qué año llega a tu mente? Lo primero que llegue Eso esté bien Recuerda No analizar Nada de información Conforme vaya llegando Tú me vas platicando ¿Listo? Pienso que Mil novecientos Algo Mil novecientos Y algo Muy bien ¿Llevas algo En la cabeza? Estoy tapada toda ¿Y de qué estás tapada? ¿Con qué? Con piel Ropa con piel Ropa de piel Y esa ropa de piel Es como Para que no tengas frío Es calientita Es calientita ¿Quién hizo esa ropa? Las preguntas son Para que yo vaya buscando Más información Si esa ropa de piel Si no se ve Si la hizo ella Es como De una costurera Una costurera Bien Y dime ¿Cómo Sientes que te llamas A mí? No sé Pensé el nombre De Lula ¿Lula? No me siento segura Está bien No te preocupes Por sentirte segura Porque te podemos Lula Y conforme Vayamos avanzando Te podemos cambiar El nombre también ¿De acuerdo? Bien Lula Ahora dirígete Por favor Hacia tu casa Y descríbeme ¿Cómo es por favor? ¿Cómo es? 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 Y ahora descríbeme ¿Cómo es? Solo veo paisaje No sé dónde Es mi casa Vamos a adelantarnos Un poquito En esa vida De Lula De 1900 y algo Donde hay mucha nieve Donde está un paisaje Donde hay adrenalina Retomamos todo lo que nos dijo Para que se vaya metiendo más Vamos a adelantarnos Solamente un poco Y vamos a buscar Y vamos a buscar Esa información Voy a contar Del 1 al 3 Y tu mente va Y trae la información No necesitas buscarla tú 1 Vámonos adelantando Un poco en esa vida 2 3 Ya estás ahí Veo muchas Veo casitas rojas Veo casitas rojas Como yo utilizo la palabra veo Yo también Pues yo no Sí ¿Y esas casitas rojas Las quieres describir ¿Cómo son? Son grandes Son como un poblado Bien estructurado Arriba de unas montañas Bien ¿Y ese lugar ¿Cómo se llama? Me quieres deletrear Y yo anoto Es que Es que pienso Es que pienso Que es una invención De mi mente Porque me vienen Si me vienen palabras Cuando Me Me vino Hiroshima Ok Muy bien Recuerda algo importante América Cuando quiera venir El razonamiento Cuando quiera venir El análisis De la situación Simplemente Lo haces a un lado Y continúas Digo lo que sea Que venga Exactamente así Despreocúpate Si estás inventando La historia No importa Solamente fluye Y conforme vayas Fluyendo Llegará cada vez Más información Eso lo está haciendo Tu mente consciente El observador Ahora sí Pláticamente ¿Qué comes ahí Lula? Pan y pescado Pan y pescado ¿Cómo cuántos años Tienes? Veintitrés Veintitrés años ¿Tienes pareja? ¿Hijos? ¿Esposo? No ¿Con quién vives? Con mis papás Pero no sé dónde están Con mis papás Pero no sé dónde están ¿Te fijas Cómo quieren analizar La situación? Entonces les decimos Que a un lado Y nos siga platicando Todos En todo el momento De la sesión De las terapias Los pacientes Pueden hacer eso Estar analizando Y filtrando Entonces cuando tú Les dices No filtres ¿Cómo van? Veme platicando Y entonces Es mucho más Enriquecida A la sesión ¿Qué más hay allí Lula Que te parezca interesante Platicarme? Son pocas casas Todo es naturaleza Mucha naturaleza Y pocas casas ¿Tú eres feliz o no? Me gusta mucho ¿Te gusta vivir Allí en Hiroshima? Me siento muy en paz Me siento Me gusta mucho Muy bien ¿Te emociona Cuando dices eso? ¿Qué sientes ahí? Siento que mi corazón Explota Es muy bonito Date oportunidad Date permiso De sentir eso Mira que bien se siente Estar en casa Date oportunidad De sentirlo Cuando lleno Con cambio de voz Es porque Llevo una emoción Cuando llega la emoción La engancho Para que vaya más profundo ¿Sí? Más pico Miren De eso se trata De buscar la emoción Para que enganche Y vaya más profundo Ahora Busquemos momentos Importantes En esa vida La puedes pasar Tan rápido Como quieras O tan lento Como quieras Porque ahora Eres capaz De recordarlo todo Toda esa información Llega a ti Busca momentos Importantes En la vida De Lula En Hiroshima Y cuéntame Es que Me gusta mucho Ver el paisaje Me gusta el paisaje El cielo Se ve completo Hay pasto Hay pasto Y ahora ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? La misma edad Bien Ahora vamos a adelantarnos Un poco Y vamos a encontrar Algún suceso Algún acontecimiento Importante En esa vida Porque Hayap Yo voy a contar del 1 al 3 Y llegas ahí 1 2 3 Ya estás ahí Me veo saltando Me veo saltando ¿Estás contenta? No Veo un hombre saltando Al precipicio Oh ya ¿Ese hombre ¿Es algo de ti? No sé Pero No me siento mal ¿No te sientes mal Al ver lo que ha saltado al precipicio? No ¿Y tú? ¿Qué haces Lula? Solo lo veo caer Lo veo caer ¿Por qué ha elegido saltar? ¿Tú sabes? Lo obligaron o lo hizo Por cuenta propia Por cuenta propia Está parada En una punta Ok Y está muy bonito el paisaje Y él decidió Como si volara Hay algo más de ahí Que te parezca interesante Solo es el paisaje El paisaje es muy interesante Es como Como montañas Que hacen un círculo redondo De montañas Y hacia abajo Se ve todos los árboles Bien Ahora vamos a adelantarnos un poco En esa vida Vamos a buscar Otro momento Así de importante O más Lo estás haciendo muy bien América Uno Vámonos a otro momento Dos Tres Ya está saliendo Y cuéntame ahora ¿Dónde estás? Es que solo veo gris Regresa un poquito Solo veo gris Regresa Y dime ¿A qué momento has regresado? Es que solo veo paisajes Es bonito Detente un momento ahí Proyecta en tu pantalla mental Hazlo grande, grande, grande Hazlo grande, grande, grande Y proyecta en tu pantalla mental Todo ese paisaje lindo Y dime ¿Por qué tu mente te llevó allí? Algo nos quiere decir Revisa qué es Y ahora voy en un avión Pero es En una Como avioneta O no sé Una cosa chica Una cosa chica Como avioneta Bien Pero igual estoy viendo hacia abajo O sea Siempre Todos los paisajes Tienen Un abismo O sea Todos son muy altos Ok Y todo el tiempo veo hacia abajo Y siento Adrenalina Bien 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 ¿Qué más hay de allí que te parezca interesante me platiques? No, solo veo paisajes Muy bien Lula, vámonos al momento en que muere tu cuerpo Al final de esa vida No necesitas buscar porque tu mente si sabe donde y cuando Solamente fluye Y revisa Cómo es que muere tu cuerpo ahí Pienso que puede ser algo del pecho Porque me duele Me duele el centro del pecho Ok Busca la escena Donde mueres Vamos a revisar Qué edad tienes ahí Eres joven Ya eres grande Revisa Es que solo veo brillo Retroceré un poquito despacio Lentamente Y lo primero que encuentres Platícame ¿Qué es? Pues es una Una casa ¿Es una casa? Estoy viendo a una señora grande ¿Qué es de ti? Mi tía Mi tía ¿Le quieres preguntar a la tía cómo te llamas? Dice que me llamo Rula Mira en los ojos de esa tía y dime si están presentes en la vida actual De América La señora se parece a una tía Solamente revisa sus ojos Porque dicen que con los ojos Por ahí Por medio de ellos Nos reconocemos No puedo verle los ojos Está bien ¿Y ahí cómo? ¿Cuántos años tienes? Estoy recostada Estoy recostada Estoy recostada Tengo como 50 años Tengo 50 años Me duele el pecho Me duele el pecho ¿Estás sola Lula? No Estoy con mi tía Estoy con mi tía ¿No tienes esposo, hijos? No No, solo vivimos las dos Muy bien Revisa qué ha sucedido ahí en tu pecho Solo siento calor Muy bien ¿Estás enferma Lula? Sí ¿Mueres ahí? Tengo un problema en los pulmones Problemas en los pulmones Bien ¿Mueres? ¿Mueres? Yo no veo cuando muero Regresa despacito Y ve justo el momento donde Abandonas ese cuerpo Porque tú no eres cuerpo Tú solo lo ocupas como un vehículo Veo, Gris Yo voy a hacer una pregunta rara Lo primero que llegue a tu mente Lo primero que llegue a tu mente América Me dices que eres Si hay un hermano espiritual ahí Permite que se exprese a través de tu mente Hermano, ¿hace cuánto tiempo estás con América? Dos mil años ¿Y por qué tienes dos mil años con ella? ¿Por qué la acompañas? ¿Tienes algún pacto? ¿Algún juramento? ¿Algún contrato? Ahora te puedes expresar libremente América, ¿le das permiso de que lo hagan? Todos somos canales de comunicación ¿Por qué la acompañas, hermano? Conforme llegue la información América Sin razonar nada Repítela, por favor Dijo, ella es de mercurio Dijo, ella es de mercurio Y yo siento Mucho En mi pecho siento más fuerte Siento como me oprime América, ¿le quieres preguntar a este hermano su nombre? Dijo Nabu Nabu ¿Le quieres preguntar si es algo de ti? ¿Si tienen algún parentesco? Dijo que Dijo que es mi hermano Bien ¿Y por qué te acompaña tu hermano? Desde hace dos mil años Él dijo que es del sol Él dijo que es del sol Dijo que es del sol Pregúntale si él está generando en ti El sonido en tu oído ¿Lo genera él? No Pregúntale si él genera el acuífeno ¿Él genera el acuífeno? ¿Genera el acuífeno? No No Bien ¿Genera algo en ti? ¿Aún y sin querer hacerlo? No No me dice nada Bien Entonces pregúntale ¿Qué sí te quiere decir? Porque si se presentó es para algo Que aproveche la oportunidad Pregúntale a Nabu ¿Qué hace contigo? Él me cuida Él me cuida Bien Nabu ¿Tienes algún Algún pacto Algún tratado Algún convenio Con ella Dijo que es Es mi hermana Bien Nabu Tú sabes Que en este plano Debemos de venir solos ¿Cierto? Como un espíritu inteligente Tú sabes que No podemos Interferir Porque es como si le pasaras Las preguntas De un examen Que ella tiene que presentar sola ¿Cierto? ¿Cierto? Sí ¿Significa entonces que ¿Dejarás que pase el examen sola? Estoy segura que ella tiene esa capacidad ¿Tú también? Solo me siento como envuelta Solo me siento como envuelta Nabu ¿Estás listo para irte a la luz? No Trae a su pantalla mental El momento De hace dos mil años En que te unes a ella ¿En qué momento fue? Pues Es como un hoyo azul ¿En qué momento se está pegando a ti? ¿En qué momento elige? Yo pienso que me cuida Seguramente que sí Seguramente que sí Solo que nosotros no podemos Tener ayuda Extra ¿Más de cuenta que fueras en la universidad Y hay un amigo ahí cerca de ti Que te pasa las respuestas Así por abajo de la mesa Que nadie se dé cuenta? Explícale a Nabu Que eso No te deja vivir Tus propias experiencias Y que no quieres vivir Una vida inútil Una encarnación Sin haber aprendido Lo que necesitabas ¿Tú lo quieres hacer En la universidad? Me gusta que me cuide Me gusta que me cuide Pídele que por favor Se presente En su forma Original Y la real Y la real Y la real ¿y qué hace? él es azul es azul, bien ahora no lo veas cierra tus ojitos ahí donde estás con él y siente su energía, su vibración y dime, ¿qué sientes? siente presión en todo mi cuerpo ¿sientes qué? presión ya te sentiste físicamente, ahora dime energéticamente ¿qué sientes? ¿es agradable o no? cierra tus ojos y no lo veas, solo siente, percibe todo el tiempo siento el pecho caliente lo estás diciendo nuevamente a nivel físico, ¿cierto? ahora enfoca a nivel energético ¿qué te transmite Nabú? ¿te gusta o no? no me siento diferente muy bien ahora entonces dile a Nabú que gracias por estarte cuidando todo este tiempo que ya es momento de que vaya hacia la luz como hermanos allá nos volveremos a encontrar todos Nabú Nabú sigue tu proceso en la luz o donde te corresponde estar que la paz del universo te acompañe en siempre ¿qué está sucediendo ahí, Amelica? le dije que quiero intentarlo sola y él se fue y no estoy oyendo lo del acúfeno y no estoy oyendo lo del acúfeno acúfeno ¿él te lo generaba? es que lo oigo pero muy bajito y lo oía muy fuerte muy maravilloso ahora con tu propia luz con tu propio amor termina de sanar y eso es muy sencillo porque tú eres muy poderosa entra por esta parte de tu cabeza conviértete en una pelotita de luz y entra por aquí, Amelica utiliza esa luz la tuya, la propia y entra y entra y entra y dirígete hacia tu audición y termina de sanar algunas veces cuando quieren comunicarse con nosotros hay esa interferencia ahora dale las gracias a Nabu por permitirte hacerlo sola y empieza a reparar ahí tu oído y empieza a reparar ahí tu oído utiliza un ungüento sanador utiliza un spray mágico y desune lo que se deba desunir repara lo que hayas que reparar junta lo que se haya de juntar retira lo que está estorbando deja bien bonito ahí todo, todo esa parte de tu audición corríjela recuerda no utilizar tu razonamiento solo dedícate a limpiar, a acomodar, a sanar todos tus conocimientos nos pueden esperar un momento ¿y cómo vas? me estoy llenando de luz maravilloso ¿y esa luz de qué color es? dorada bien todo tu cuerpo todos tus chakras alinea armoniza porque eso es lo que realmente eres esa luz dorada este cuerpo solamente es el vehículo tú eres esa luz ponla ahí armoniza llena de luz armoniza a la altura de los genitales llena de luz y envuélvete en ese bienestar porque desde hoy hecho está se fue Nabu y con él el acuquen ya me aprendí el nombre siéntete bien contenta pon mucha felicidad en tu corazón en tu cuerpo en tu audición pon muchas caritas felices ahora ponle sonido y movimiento te sientes muy contenta muy agradecida pero sobre todo muy feliz lo sientes América te das cuenta que bonito date permiso siente toda esa alegría porque el amor es el que sana el amor es el que salva ahora prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista? todo ese espacio que ocupaba Nabu llénalo con luz dorada con sonrisas con alegría con bienestar con todo eso bonito y mientras estás llenando todo ese espacio yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a tu lugar de descanso dormirás profunda profundamente sintiéndote totalmente renovada feliz la mujer más feliz de Puebla 1 estamos regresando 2 dueña de tu mente y de tu cuerpo 3 seguimos regresando totalmente alerta al aquí a la hora a este lugar donde nos encontramos la pesadez de tu cuerpo se va desaparece la pesadez de tus brazos se va desaparece totalmente alerta en bienestar seguimos regresando 3 4 te sientes bien contenta renovada feliz seguimos regresando en total bienestar mueves tus pies los haces en pequeños círculos 5 despiertos despiertos tenemos alguna duda mientras se termina de despabilar ¿quién nos quiere hacer alguna pregunta? ¿cómo está usted? ¿está usted bien? muy bien muy bien muy bien excelente ¿y se le quitó? se le quitó se le quitó ¿de verdad? se le quitó completamente ¿qué problema? ay es que tiene un nombre raro repítelo acúfono cuando tú oyes en tu oído de repente eso es una acúfono se llama ¿pero lo tenías constante? sí, todo el tiempo eso se llama acúfono cuando la toma qué tal qué bonito trabajo estás contenta la que no había podido entrar en la hipnosis ¿te das cuenta? qué bonito lo hiciste muy bien ¿de verdad? sí yo no fui el que no había ganado pero no, lo hiciste perfecto lo hiciste muy bien claro que sí ¿cómo te sientes? bien es que es tan raro porque siento como que si nunca hubiera tenido el acúfono o sea no 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 no